Bueno mi gente, vamos a hablar acerca de la experiencia que todos ustedes van a disfrutar a partir de la próxima semana El tema de Prince Royce, el príncipe de la bachata El príncipe de la bachata es... no es... El rey de la bachata es Romeo, el Majinbe es Anthony Santos El príncipe de la bachata... ¿Quién? El príncipe de la bachata es Frank Reyes Frank Reyes, ese es el príncipe de la bachata El príncipe otra vez Gente, Prince Roy, que por cierto Prince es príncipe Es increíble esto Anunció junto al Alfa una colaboración musical que viene próximamente Dice el Alfa, este Dembow va a romper el planeta Anota la fecha, melódico, romántico, aquí cambiará la historia, Prince Roy Alfa dice mi gente en esta publicación que es un Dembow lo que viene Yo digo bueno, es un Dembow lo que viene Me encantaría ver a Prince Royce en un Dembow Porque Prince Royce usted sabe muy bien que el algoritmo no le ha beneficiado hace como 5 años para acá Después que hizo esa canción con Bad Bunny Baby, ¿Ustedes se acuerdan? No, la canción que decían Esa canción, ¿Ustedes se acuerdan? Prince Royce, después nosotros vemos que Prince le pregunta al Alfa que cuando la soltamos Y el mismo Prince Royce pone en sus historias lo que el Alfa respondió Dice así Buscamos los mejores bajistas Guitarristas Congueros Trompetistas Para poner la República Dominicana por todo lo alto Prince Roy Declarado número uno a terror O sea El Alfa había dicho de que es un Dembow Pero después habla de bajistas Bajistas son los que utilizan los bajos Que son, que parecen como una guitarra, ¿Verdad? La guitarra, dice guitarrista Congueros Trompetistas O sea, está hablando aquí de una instrumentación De una instrumentación Eh... Ordinaria Normal Tú sabes No estamos hablando aquí de Dembow Que pone un tecle, una vaina Y me huele a mí como que esto viene como un Dembow Un Bachabow Podríamos decirle Como lo que hicieron Eh... Camilo Y el Alfa Que fue más una bachata Eh... El Alfa lo que hizo fue un Rapeo No tanto como un Dembowseo ¿Verdad? Por cierto, el chanteo del Dembow no tiene No tiene nombre La gente no dice de que Por ejemplo, yo un Rapeo Un Reggaetoneo Un Dembowseo Nadie dice Dembowseo Pero mira, yo acabé de bautizar El chanteo del Dembow Es el Dembowseo El Alfa rapea En la canción de Bebé Pero aquí Él habla primero de un Dembow Y después habla de que van a agregarle Instrumentos a la música ¿Quién sabe? Puede ser que hayan grabado primero Y después hayan dicho Espérate, vamos mejor nosotros a A grabar algo más Porque el Alfa viene como melódico este año Viene como instrumental Porque mira lo que él subió Usted sabe bien que el Alfa tiró el tema De la champeta Y dice que las vistas aumentaron 4.9 veces más que de costumbre Este video aumentó su alcance en las recomendaciones de YouTube Debido a que más usuarios habitualmente eligen mirarlo Ay mi madre Se disparó de nuevo Arrebatado Bobo feo Dímelo Quince Pequeño El pepo Humor Miren El Alfa Yo pensaba que el segundo álbum del Alfa Que lanzó el año pasado Sagitario Y va a ser un álbum Que iba a contar Con A contar Perdón Con música Tropical O sea Dígase con salsa Con bachata Con merengue En este caso La champeta Que liga La salsa Sí Porque a la champeta Como que le mezclan Mi gente Hay gente que no le gusta Escuchar champeta Pero Yo les puedo decir Que la champeta Es una música Que se puede Un ritmo Que se puede universalizar Como Haciendo colaboraciones Yo lo dije Este el año de la champeta Aprovechen Artista Que quieren Porque ahorita Se pega la champeta mundial Y están toditos Grabando champeta ¿Verdad? Eso sí bonito Pero nada Es normal en el movimiento urbano Con ese tipo de cosas Nadie cree al principio Al principio nadie cree El Alfa subió A sus historias Porque Sony Music Latinoamérica Sony Music No sé qué Sony Music Sea Vamos a poner Bachata rosa Recuerden que Bachata rosa En el alfa Y nos habla De bachata No entendemos O sea No sabemos Si es una bachata Yo quisiera Que alguien Me filtre la canción Para yo poder escucharla O sea Me comparta la canción De manera De manera anónima Para yo poder Saber Que si es una bachata Un denboy Primero habla de denboy Por lo de bachata O es un meren No meren Un bachabow Un denboy Chata Algo así ¿Verdad? Y no es chata Como Mi esposa ¿Verdad? Miren ¿Qué vemos de esto? ¿Qué podemos Nosotros Visualizar? Bueno Lo que se ve A ciencia cierta Es que va a haber Un apoyo Por parte De Sony ¿Verdad? De la colaboración El alfa Cerca Mi gente De lograr Una firma musical Se dice que con Sony Se dice que con Warner Yo creo No 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 Lo que voy a decir No es palabra De que es así De que yo lo confirmé Pero yo creo Que el alfa Debería darle La oportunidad a Sony Porque Sony Le ha dado Mucha libertad A artistas De su disquera De su catálogo De artistas Para que hagan Colaboraciones Con el alfa Y una prueba De esta Esa canción Con Prince Roy Hola Por esa parte Si Yo creo que Deberían darle Una pequeña Participación El alfa Darle una participación A su A su Carrera ¿Verdad? A su carrera Artística A la Sony De que pueda Nosotros ver Algo aquí Porque yo sé Que el alfa Si el alfa Ha logrado Lo que ha logrado Independiente Imagínense Con disquera Y el alfa También tiene Que entender Algo Alfa Alfa Entiende esto Tú no sabes Si tu mejor momento Ya pasó O tú no sabes Si tu mejor momento Está por venir Y siempre es bueno Uno Agarrarse Del árbol Más alto O del árbol Más fuerte O del brazo Más fuerte Tú sabes Alfa Que tú Llegaste a un límite Siendo independiente Entonces Ahora sería bueno Probar Con una carrera O sea Probar Probarte tú Con tu carrera Existosa Que has tenido Utilizando un medio Como una disquera Eso sería muy bueno Porque ya Porque ya nosotros Los artistas Nosotros los comunicadores En República Dominicana Tenemos que hablarle Claro Tienen que hacer Industria No podemos Quedarnos lo mismo La música Que se pegue En el barrio Una fiesta 50 mil pesos 10 fiestas 50 mil Son 500 mil pesos Quizá por un nuevo talento Eso es cuarto Pero ustedes Tienen ya que empezar A romper las barreras Los límites De los artistas Dominicanos Los límites Están en el alfa El alfa Ha sido el que Más lejos Ha llegado Mi gente El más Existoso Artista urbano Del 2000 Desde que el ápiz Pegó tú No eres de nada ¿Verdad? Todas las menores Después de aquí Para acá El artista Que ha tenido Más exitoso Ha sido el alfa Y uno de mis temores Es que el alfa Puede ser Que esté ahora mismo En el medio De una caída Sí mi gente En el medio De una caída Porque ¿Cómo están los números Del alfa? Ahora mismo O sea Los números Están buenos Pero de su último álbum Lamentablemente Nada más el tubo El único tema El tubo El único tema Que se ha posicionado bien Ha sido el tubo Claro Que un álbum No te vaya tan bien Como te fue en el anterior No significa tampoco De que tú estás mal Pero si nosotros comparamos El androide ¿Verdad? Con Disciplina Y con El álbum Saita Nosotros Vamos viendo Un alfa Que va en descenso Va cayendo Entonces Ahora en el punto En donde el alfa Tiene que decir Espérate ¿Por qué no me está funcionando? ¿Por qué Este álbum Y este álbum No ¿Qué es lo que está pasando? Lo que Ocurre es Que es como pasa Con el nuevo talento El alfa Cuando salió El androide Cuando hizo la canción Con Con Camilo El alfa Estaba en el bus Madison Square Garden El alfa Estaba en una época En donde Internacionalmente Era un fenómeno Y le estaban Poniendo la música Le estaban poniendo Todas las herramientas De manera Gratuita O por amor Al arte Como hacen los DJs Con un tema Que está sonando bien Se pegó el piripiro Y bueno Pum Se pegó ahí O pum Te lo ponen Al segundo tema Te lo ponen Al tercer tema Algunos no te lo ponen Otros sí Al cuarto tema Tú tienes que pagar ¿Y cómo el alfa paga? Que la disquera Pague por él Porque eso es lo que Ocurriría Si el alfa Firma con una disquera Que la disquera Pagan por él Dan la Dan la cara Por él Y cómo el pago Del alfa Bueno Que si de 10 dólares Tú va a entregar Cuarenta De 10 dólares Tú entrega cuatro Y ya Y feliz en los dos Eso es lo que la disquera Quiere Que él Entregue Un por ciento De lo que Ellos lo van a poner A general Tan simple Como eso Entiéndalo Por esa parte Suscríbanse al canal No sabemos Si es un dembow O una bachata Ojalá que sea Las dos cosas juntas Y que El ritmo Los géneros dominicanos Sigan creciendo Hablamos ahorita Y suscríbanse al canal